Si el gobierno permanece en esa actitud, ¿acudiremos hasta el ámbito judicial? ¿Cómo que ahora está aludiendo a que el Parlamento no discuta un asunto que afecta a más de 15.000 camareras de piso de nuestra comunidad autónoma? Cuando hablamos de camas elevadoras, estamos hablando de que una cama vale 1.200 euros, no 3.000 euros. Es una inversión ridícula. Eso es lo que están haciendo con nosotras, desgastándonos hasta que no podamos más. Las mujeres de 40, 45, 50 años estamos totalmente enfermas, medicadas, yendo a trabajar. Y lo que no queremos es eso para las nuevas generaciones.